Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cindy, soy una peruana viviendo en Suiza, en el Cantón de Ginebra. Bienvenidos a mi canal. Amigos, el día de hoy estamos sábado y por aquí, amigos, como siempre, los días sábados estamos haciendo las compras. Para la semana y pues estoy algo emocionada, amigos, porque he visto unas decoraciones de Navidad, pero estoy segura, creo que ya han abierto una parte que habían cerrado porque estaban poniendo todas las decoraciones, no sé. Ahorita vamos a ir a ver, miren, por aquí hay suspiros, merengue, por aquí hay chocolates. Ahora por estos meses, amigos, miren, por aquí están los panetones, por aquí hay pan de especia. Miren, por aquí hay más, miren, esta galleta. Están poniendo todas las cosas para pagar. Esta vez hemos comprado papas, porque ya se nos acabó. En total tenemos tres bolsas. Tenemos que guardar ahora este carrito. Y bueno, ahora aquí voy a dejar de grabar, amigos, porque está lloviendo. Están esperando, amigos, este momento desde hace algo de unas de una, dos semanitas, amigos. Lo que pasa es que hace un tiempito habían cerrado una parte y pues me habían dicho que iban a poner las decoraciones de Navidad. Y pues, amigos, ahorita me voy a ver rápido y pues ya han abierto. Miren, amigos, comienza desde aquí, dice Marché de Noël, mercado de Navidad. Ah, pero aparte de acá, como están más encerraditos, han puesto las luces para que se pueda apreciar más. A ver, vamos a entrar por aquí primero. Miren, amigos, qué bonito. Esta parte de aquí, amigos, ha sido una de las primeras que he tomado foto. Me acuerdo que esta parte de aquí no más estaba abierto y como no había nadie, agarré, me metí y tomé fotos. Recuerdo que lo compartí en mi Instagram. Miren, por aquí hay más. Qué bonito es la verdad. Miren, por aquí hay un unicornio. Ahí con su cachito. Por aquí hay más, miren, es toda esta parte de aquí hasta el fondo. Están los arbolitos de Navidad. Hablando de arbolitos de Navidad, amigos, yo tengo mi arbolito de Navidad que me traje de Perú. Lo compré en el supermercado Totus. Voy a esperar un poquito más para armarlo. Miren, esta parte de aquí han puesto luces. La tienda ha puesto música, pero yo creo que esa parte lo voy a sacar por los derechos de autor, amigos. Yo voy a poner otra música. Miren, por aquí hay una corona. Miren, qué bonito. Esta parte de aquí están los papeles de regalo. Por acá hay más papá Noel. Y toda esta parte de aquí, miren, están las decoraciones para decorar el arbolito. Miren, hay las bolitas. Por al fondo están las guirnaldas. Miren, acá hay estrellas. Esta guirnaldas de aquí me gusta, porque es bien espesita. En la parte de aquí hay este calendario de Adviento, miren, en forma de casitas. El aquí, miren qué bonito. Yo tengo una parecida a esta de aquí, miren, a este arbolito. Lo compré el año pasado. Ahora voy a ponerlo también. Por aquí hay más decoraciones. Esto de aquí es para poner en la mesa, miren qué bonito. Esto de aquí es para poner estas velitas. Las de aquí sí estoy segura. Las de aquí también deben ser, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Ahí en forma de, como de una copa, ¿no? Miren. Las de aquí sí estoy segura que son para velitas. Qué bonitos. Y toda esta parte de aquí, amigos, están los juguetes. Hola, amigos. El día de hoy estamos miércoles. Como siempre, amigos, por aquí arribita o por aquí abajo les voy a poner la fecha. Toda esta semana, amigos, mis niños están de vacaciones. No hay colegio. Y pues, este, por aquí nos estamos alistando, amigos, porque vamos a ir a una tienda. Ahí van a hacer manualidades. Todavía no sabemos qué hacer exactamente. Pero llegando allá, ¿no? Vamos a ver qué cositas hay. Y de ahí, ¿no? Voy a ver si puedo compartir, amigos. Porque cuando hay niños es algo difícil porque se necesita la autorización de los padres, ¿no? Para que los pueda firmar. Y a veces la gente se molesta, como que te mira raro así cuando estás con la cámara. Por aquí tengo volante, amigos. A ver, miren. Del 21 al 26. O sea, toda esta semana de vacaciones de ellos, esta tienda está organizando este, como un, como decir, como un pequeño taller, ¿no? Para hacer manualidades. Hay diferentes, miren. Temas, vamos a decir. Mira, creaciones 3D, dibujar, navidad. Hay diferentes, miren. Cositas para hacer. Y eso, ¿no? Vamos a ver, a ver qué cositas hay. Y después vamos a hacer. Y miren, por aquí tengo un panetón. Habíamos comprado dos, amigos. Y este de aquí es el último que nos queda. Estoy ahí, este, esperando, no sé, un domingo de repente. O un viernes, no sé. Vamos a decir un día especial. Para comerlo. Y también, miren, con su chocolatada. Ya me lo iba a comer, amigos. En la historia de mi Facebook, yo había dicho ya, mañana mismo me lo tomo en el desayuno. Pero al final me dicen, no, mejor voy a esperar un día especial para, ¿no? Porque ya se va a vencer también, miren, en enero 2020. Este chocolate de aquí traje dos. Por ahí debe estar el otro. Y por aquí, amigos, he preparado cachangas. Ahorita vamos a tomar eso de aquí primero, ¿no? Como desayuno. Y ahorita, amigos, voy a hacer este jugo de piña. Y ahorita vamos a hacer este jugo de piña. Y ahorita vamos a hacer este jugo de piña. Por aquí está mi esposo. Él está apuradito porque ya se va al trabajo. Ahora sí, amigos. Provecho. Amigos, por aquí estoy aprovechando que mis niños todavía no se levantan. Estoy editando un video. Y pues, amigos, de curiosidad, cuéntenme aquí abajito en los comentarios a qué hora o a qué días ustedes ven mis videos. O sea, tienen más tiempo, ¿no? Por ejemplo, puede ser los martes en la mañana. No sé, a las 8 de la mañana, cuando se van al trabajo, a las 7 de la mañana. No sé, cuéntenme. De curiosidad. Porque yo los publico en la noche. Pero no sé. A ver, de curiosidad. Cuéntenme ustedes qué días y a partir de qué hora ustedes tienen tiempo, ¿no? Para ver mis videos. Bueno, amiguitos, los dejo. Voy a seguir avanzando aquí. Amigos, ya hemos salido de la casa. Ahorita vamos a tomar el bus. Y de aquí sigo grabando, amigos, porque está que se complican las cosas, amigos. Por acá está Emilia. Rafael. Y de este lado está mi Adrián. ¡Suscríbete al canal! 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 Venimos de salir de la tienda, amigos. Y miren cómo he salido. Es el coche. Está todo con escarcha. Me decían que había para lavarse las manos, pero... A las finales no... No nos lavamos las manos porque ya no había agua. Ya tenemos que ir al segundo piso. Y bueno, amigos, ahorita nos vamos al trabajo de mi esposo. En el comien no me dice que, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No nos hechos pero no me despide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay amigos, ya nos estábamos yendo ya Y nos dijimos Ah, ¿por qué no comprar un postrecito? Y pues entonces nos hemos ido En la parte donde venden Tortitas, galletas Ya hemos pagado todo Y pues estamos saliendo ya para irnos ya Y Emilia está saliendo Y no sé cómo voltea Se golpea la cabeza con una puerta que es un vidrio Después no sé cómo Ay, bueno, se ha golpeado Y ahora seguro va a llorar Y después no lloró Pero después mi esposo no sé cómo la ve Hay una gotita de sangre Amigos, ya estamos en casa Será como algo de una hora Algo así Y amigos, ya no seguí grabando Porque la enfermera salió con Emilia Bueno, aprovechando, ¿no? Que estábamos ahí Nos dijeron también a nosotros Mejor llévenla Para que la vean Y ya pues Entonces le han puesto ahí una curita Fue un susto Y ahorita amigos Les he dicho que se vayan a su cuartito Para que se acuesten Para que hagan una siestita O si no, pues para que queden ahí echaditos Para que descansen Y ahorita ya son algo de las 5 de la tarde Y dentro de dos horas más Va a venir mi esposo Ahí vamos a cenar Y no, después vamos a este Él me va a ayudar a hacer la ducha De aquí, de estos niños ¿Dónde está el otro? Ahí está Y pues este Bueno amigos Aquí ya me despido Si son nuevos por aquí Y les gustó el contenido de mi canal Amigos Suscríbanse Y Y no se olviden de Dar Click A la campanita Para que les llegue Una notificación Para un próximo video Me pueden seguir en Instagram También tengo página de Facebook En los dos me encuentran Como Cindy en Suiza Les envío a cada uno de ustedes Un fuerte abrazo Cuídense mucho Y nos vemos La próxima semana Chao Chao